Vamos a buscar el origen. Vamos a buscar el origen. Vamos a buscar el origen. Estoy buscando ayuda. Estoy buscando ayuda. Estoy buscando ayuda. es un buen mensaje es un buen mensaje es un buen mensaje estoy aprendiendo lo básico estoy aprendiendo lo básico estoy aprendiendo lo básico es parte del ciclo es parte del ciclo es parte del ciclo hay muchos tipos de colores hay muchos tipos de colores hay muchos tipos de colores esta pieza es mía esta pieza es mía esta pieza es mía cuál es el porcentaje cuál es el porcentaje cuál es el porcentaje toda esa información me está confundiendo toda esa información me está confundiendo toda esa información me está confundiendo es una forma inteligente de hacerlo es una forma inteligente de hacerlo es una forma inteligente de hacerlo ¿quién va a comprar esto? ¿quién va a comprar esto? ¿quién va a comprar esto? es en esta categoría es en esta categoría fue un momento difícil fue un momento difícil fue un momento difícil fue un momento difícil tengo un montón de clientes tengo un montón de clientes tengo un montón de clientes hice una decisión informada hice una decisión informada hice una decisión informada vamos a compartir la mitad vamos a compartir la mitad vamos a compartir la mitad el futuro es incierto el futuro es incierto el futuro es incierto ¿cómo va a ser mañana? ¿cómo va a ser mañana? ¿cómo va a ser mañana? siempre sale bien siempre sale bien siempre sale bien siempre sale bien voy a describir cada uno de estos voy a describir cada uno de estos voy a describir cada uno de estos no sé si voy a obtener una respuesta no sé si voy a obtener una respuesta no sé si voy a obtener una respuesta están asegurados están asegurados están asegurados están asegurados yo estaba alucinado yo estaba alucinado yo estaba alucinado vamos a usar esa información vamos a usar esa información vamos a usar esa información estoy viendo un tutorial estoy viendo un tutorial estoy viendo un tutorial es muy arriesgado para mí es muy arriesgado para mí es muy arriesgado para mí estamos haciendo esto muy bien estamos haciendo esto muy bien estamos haciendo esto muy bien nos pasó a nosotros nos pasó a nosotros nos pasó a nosotros voy al supermercado voy al supermercado voy al supermercado tengo mucho sueño tengo mucho sueño tengo mucho sueño quiero depositar un poco de dinero quiero depositar un poco de dinero quiero depositar un poco de dinero no mires hacia atrás no mires hacia atrás no mires hacia atrás tengo más oportunidades ahora tengo más oportunidades ahora tengo más oportunidades ahora tengo más oportunidades ahora ¿por qué estás mojado? ¿por qué estás mojado? ¿por qué estás mojado? algunas cosas no son como eran antes algunas cosas no son como eran antes ¿cómo es vivir ahí? ¿cómo es vivir ahí? ¿cómo es vivir ahí? estoy intentando concentrarme estoy intentando concentrarme estoy intentando concentrarme estoy intentando concentrarme esta es mi nueva casa Esta es mi nueva casa Esta es mi nueva casa ¿Cuándo tenemos que terminar esto? ¿Cuándo tenemos que terminar esto? ¿Cuándo tenemos que terminar esto? Estoy adelantado un par de horas Estoy adelantado un par de horas Estoy adelantado un par de horas No fui a trabajar hoy No fui a trabajar hoy No fui a trabajar hoy Vamos a probar la comida local Vamos a probar la comida local Vamos a probar la comida local Quiero probar algo nuevo Quiero probar algo nuevo Quiero probar algo nuevo La verdad no funciona La verdad no funciona La verdad no funciona ¿Cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Eso no es justo Eso no es justo Eso no es justo Perdí el primer día Perdí el primer día Perdí el primer día Necesitamos nuevas ideas Necesitamos nuevas ideas Necesitamos nuevas ideas ¿Cuál es el límite de velocidad? ¿Cuál es el límite de velocidad? ¿Cuál es el límite de velocidad? Voy a pasar más tiempo haciendo esto Voy a pasar más tiempo haciendo esto Dejé un mensaje en tu teléfono 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 Tiene mucha azúcar Tiene mucha azúcar Tiene mucha azúcar Estoy suscrito a este servicio Estoy suscrito A este servicio Estoy suscrito a este servicio ¿Quieres otro vaso de agua? ¿Quieres otro vaso de agua? ¿Quieres otro vaso de agua? Me encanta esta parte de la película 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 ¿Puedes arreglar esta mesa? ¿Puedes arreglar esta mesa? Yo no debería estar aquí. Yo no debería estar aquí. Yo no debería estar aquí. Es una fiesta familiar. Es una fiesta familiar. Es una fiesta familiar. El bebé está durmiendo. El bebé está durmiendo. El bebé está durmiendo. Yo no tengo mucho espacio. Yo no tengo mucho espacio. Yo no tengo mucho espacio. Necesita más presión. Necesita más presión. Necesita más presión. Dime si algo está mal. Dime si algo está mal. Dime si algo está mal. Voy a estar en el otro cuarto. Voy a estar en el otro cuarto. Voy a estar en el otro cuarto. ¿Dónde vive esa persona? ¿Dónde vive esa persona? ¿Dónde vive esa persona? Es algo que nos gusta hacer. Es algo que nos gusta hacer. Es algo que nos gusta hacer. Estamos esperando a que empiece. Estamos esperando a que empiece. Estamos esperando a que empiece. Es raro en estos días. Es raro en estos días. Es raro en estos días. Tenemos que ir juntos. Tenemos que ir juntos. Tenemos que ir juntos. Esta pregunta me confunde. Esta pregunta me confunde. ¿Sólo sucede una vez a cada cinco años? ¿Sólo sucede una vez a cada cinco años? ¿Sólo sucede una vez a cada cinco años? ¿Va a empezar ahora mismo? Va a empezar ahora mismo. Va a empezar ahora mismo. Mira lo que sucede. Mira lo que sucede. Mira lo que sucede. ¿Qué estabas intentando hacer? Tenga cuidado con esto. Tenga cuidado con esto. ¿Qué estabas intentando hacer? ¿Qué estabas intentando hacer? ¿Qué estabas intentando hacer? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Vas a comprarlo pronto? ¿Vas a comprarlo pronto? ¿Vas a comprarlo pronto? Está en buena condición. Está en buena condición. Está en buena condición. ¿Se cayó el agua? ¿Se cayó el agua? ¿Se cayó el agua? ¿No sabía que estabas aquí? No sabía que estabas aquí. No sabía que estabas aquí. ¿Me puedo conectar al internet aquí? ¿Me puedo conectar al internet aquí? ¿Me puedo conectar al internet aquí? ¿Es original o es una copia? ¿Es original o es una copia? ¿Es original o es una copia? Es un buen concepto. Es un buen concepto. Es un buen concepto. ¿Esto es lo que estaba buscando? ¿Esto es lo que estaba buscando? ¿Esto es lo que estaba buscando? ¿Puedes identificarlo? ¿Puedes identificarlo? ¿Puedes identificarlo? Te voy a mostrar un ejemplo. Te voy a mostrar un ejemplo. Te voy a mostrar un ejemplo. Es parte de nuestra tradición. Es parte de nuestra tradición. Es parte de nuestra tradición. Me voy en unos minutos. Me voy en unos minutos. ¿Vas a ir a algún lugar? ¿Vas a ir a algún lugar? ¿Vas a ir a algún lugar? Yo no quiero molestar a nadie. Yo no quiero molestar a nadie. Yo no quiero molestar a nadie. ¿Por qué no me dijiste eso antes? ¿Por qué no me dijiste eso antes? ¿Por qué no me dijiste eso antes? ¿Dónde compro este coche? ¿Dónde compro este coche? ¿Dónde compro este coche? Es mi amigo. Es mi amigo. Es mi amigo. Estaba pensando mucho. Estaba pensando mucho. Estaba pensando mucho. Tenemos muchas cosas en común. Tenemos muchas cosas en común. ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Cuál fue tu parte favorita? Yo no empecé. Yo no empecé. Yo no empecé. ¿Cuándo se construyó este monumento? ¿Cuándo se construyó este monumento? ¿Cuándo se construyó este monumento? Necesitamos una gran 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 una buena disculpa. Cualquier cosa que intentamos puede funcionar. Cualquier cosa que inventamos puede funcionar. Cualquier cosa que intentamos puede funcionar. Es compatible. Es compatible. Es compatible. Esto me hizo pensar. Esto me hizo pensar. Ayúdame con esto. Ayúdame con esto. No debe ser serio. No debe ser serio. No debe ser serio. Usted puede ir a cualquier parte. Usted puede ir a cualquier parte. ¿Cómo debemos decirlo? ¿Cómo debemos decirlo? Nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Es un programa de radio. Es un programa de radio. Es un programa de radio. ¿Cómo debo terminar esto? ¿Cómo debo terminar esto? ¿Tiene miedo de irse? 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 ¿Estás trabajando con alguien en este proyecto? ¿Estás trabajando con alguien en este proyecto? Es muy íntimo. Es muy íntimo. Es muy íntimo. Los resultados fueron grandiosos. Los resultados fueron grandiosos. Los resultados fueron grandiosos. Los resultados fueron grandiosos. Es una edición completa. Es una edición completa. Terminé este problema. Terminé este problema. Terminé este problema. Terminé este problema. ¿Cuál trabaja para usted? ¿Cuál trabaja para usted? ¿Puedes probarlo con ellos? ¿Puedes probarlo con ellos? ¿Puedes probarlo con ellos? No podía ver nada. No podía ver nada. No podía ver nada. No podía ver nada. Yo no voy a ningún lugar. Yo no voy a ningún lugar. Es una ilusión. Es una ilusión. Nunca me sentí tan extraño. Nunca me sentí tan extraño. Nunca me sentí tan extraño. Todo el mundo sabe qué hacer. Todo el mundo sabe qué hacer. Todo el mundo sabe qué hacer. No estoy seguro de qué hacer. No estoy seguro de qué hacer. No estoy seguro de qué hacer. solo. Tú debes intentar con estos dos. Tú debes intentar con estos dos. ¿Estás solo ahora? ¿Estás solo ahora? ¿Estás solo ahora? Mi familia es muy rica Mi familia es muy rica Mi familia es muy rica Abre la ventana un poco más, por favor Abre la ventana un poco más, por favor Abre la ventana un poco más, por favor Nos quedaremos juntos por ahora Nos quedaremos juntos por ahora Nos quedaremos juntos por ahora Te voy a dejar primero Te voy a dejar primero Te voy a dejar primero Tenemos un tiempo limitado Tenemos un tiempo limitado Tenemos un tiempo limitado Practiqué mucho Practiqué mucho Practiqué mucho Estamos en un grupo Estábamos en un grupo Estamos en un grupo Funcionó conmigo Funcionó conmigo Funcionó conmigo Funcionó conmigo Funcionó conmigo Van a hacerlo también 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 Te voy a ayudar con tu proyecto Te voy a ayudar con tu proyecto Me gusta tu acento Me gusta tu acento Me gusta tu acento ¿Es una escuela privada? ¿Es una escuela privada? ¿Es una escuela privada? Tengo esa impresión Tengo esa impresión Tengo esa impresión Estoy seguro de que no es nada nuevo Estoy seguro De que no es Nada nuevo Estoy seguro de que no es nada nuevo ¿Tú vives en la ciudad? ¿Tú vives En la ciudad? ¿Tú vives en la ciudad? No debes comer esto No debes comer esto No debes comer esto Este sistema funciona Este sistema funciona Este sistema funciona Voy a una reunión Voy a una reunión Voy a una reunión Es una buena mezcla Es una buena mezcla Es una buena mezcla Eso nos representa Eso nos representa Eso nos representa Somos el número uno Somos el número uno Somos el número uno Es una buena organización Es una buena organización Es una buena organización Es una buena organización Es mucho dinero para ti Es mucho dinero para ti Es mucho dinero para ti Este es el centro Este es el centro Este es el centro ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Hay una gran diferencia Hay una gran diferencia Hay una gran diferencia Eso no pasa mucho por aquí Eso no pasa mucho por aquí Eso no pasa mucho por aquí Necesito poner esto en orden Necesito poner esto en orden Necesito poner esto en orden El precio va a continuar siendo el mismo El precio va a continuar siendo el mismo El precio va a continuar siendo el mismo Estoy pensando en venderlo Estoy pensando en venderlo Estoy pensando en venderlo Podemos pedir un préstamo Podemos pedir un préstamo Podemos pedir un préstamo Podemos pedir un préstamo Veo una oportunidad Veo una oportunidad Veo una oportunidad Veo una oportunidad De esta manera Preferimos de esta manera ¿Son realmente diferentes? ¿Son realmente diferentes? ¿Son realmente diferentes? Podemos ir a la playa hoy Podemos ir a la playa hoy Podemos ir a la playa hoy Te voy a mostrar cómo llegar ahí Te voy a mostrar cómo llegar ahí Te voy a mostrar cómo llegar ahí Es así como yo lo veo Es así como yo lo veo Es así como yo lo veo Tiene buena credibilidad Tiene buena credibilidad Tiene buena credibilidad Es para todo el año Es para todo el año Es para todo el año Estoy ahorrando mi dinero Para comprar una casa Estoy ahorrando mi dinero Para comprar una casa Estoy ahorrando mi dinero Para comprar una casa ¿Cuándo se publicó? ¿Cuándo se publicó? ¿Cuándo se publicó? Estoy leyendo un artículo de noticias Estoy leyendo un artículo de noticias Estoy leyendo un artículo de noticias Es un descubrimiento importante Es un descubrimiento importante Es un descubrimiento importante Tengo que pasar para poder avanzar Tengo que pasar Tengo que pasar para poder avanzar Tengo que pasar para poder avanzar Es un buen precio para mí Es un buen precio para mí Es un buen precio para mí Huele a fresa Huele a fresa Huele a fresa Huele a fresa Estoy estudiando Estoy estudiando antes de que empiece la clase Estoy estudiando antes de que empiece la clase Estoy estudiando antes de que empiece la clase Tus productos son de buena calidad Tus productos son de buena calidad Tus productos son de buena calidad Estas son preguntas complicadas Estas son preguntas complicadas Estas son preguntas complicadas ¿En qué país te gustaría estudiar? ¿En qué país te gustaría estudiar? ¿En qué país te gustaría estudiar? Lo voy a comprar para ti Lo voy a comprar para ti Lo voy a comprar para ti ¿Puedes conocer a mucha gente ahí? 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 no estoy apostando no estoy apostando no estoy apostando estás atrasado pero creo que si lo consigues estás atrasado pero creo que si lo consigues estás atrasado pero creo que si lo consigues mi inglés está mejorando mucho mi inglés está mejorando mucho mi inglés está mejorando mucho compré un par de copias compré un par de copias hay algo extraño aquí hay algo extraño aquí aquí hay algo extraño aquí aquí es donde ocurrió aquí es donde ocurrió aquí es donde ocurrió es una gran consecuencia es una gran consecuencia es una gran consecuencia es una gran consecuencia usted tiene nuestra atención Usted tiene nuestra atención Usted tiene nuestra atención ¿Cuál juego quieres jugar? ¿Cuál juego quieres jugar? ¿Cuál juego quieres jugar? No creemos que esto pueda suceder No creemos que esto pueda suceder No creemos que esto pueda suceder Está creciendo un poco Está creciendo Un poco Está creciendo un poco Me encanta ir allá todos los años Me encanta ir allá todos los años Me encanta ir allá todos los años Es una mala excusa Es una mala excusa Es una mala excusa No puedo comparar esto No puedo comparar esto No puedo comparar esto Necesitas más espacio Necesitas más espacio Necesitas más espacio Es una cosa rara de ver Es una cosa rara de ver Es una cosa rara de ver Podemos hacer esto juntos Podemos hacer esto juntos Podemos hacer esto juntos Podemos hacer esto juntos ¿A qué hora te puedo ir a visitar? ¿A qué hora te puedo ir a visitar? ¿A qué hora te puedo ir a visitar? Hice esto también Hice esto también Hice esto también ¿Te arrepentiste? ¿Te arrepentiste? ¿Te arrepentiste? Necesito más de estos Necesito más de estos Necesito más de estos Ellos tendrán más mañana Ellos tendrán más mañana Ellos tendrán más mañana ¿Te arrepentiste? ¿Te arrepentiste? ¿Te arrepentiste? Gracias.